En las últimas horas todo México se ha volteado hacia el estado de Hidalgo luego de que se registrara la explosión en un ducto de petróleos mexicanos Pemex, en el que han muerto 67 personas, cifra que puede aumentar en las próximas horas. A través de redes sociales, varios testigos de esta terrible explosión decidieron captar en video los macabros momentos antes y después de este siniestro que dejó huella en todo Hidalgo. Uno de los testimonios que registró el perturbador testimonio, captó la agonía de que vivió un hombre que estaba envuelto en llamas y corrió a revolcarse entre el pastizal y la arena para apagar su cuerpo tras la explosión en el ducto Tuxpantula. En el video que dura poco más de dos minutos de duración, se puede apreciar la manera en la que varias personas procedían a robar combustible y de forma repentina se detonó la explosión con una inmensa llama inmensa que se extendió por varios metros. Momento exacto de la explosión en Arroba Lobrega, Januari 19, 2019 En un fragmento de este video se plasma los desgarradores gritos de auxilio que solicita el hombre quemado, pues en todo momento pensó que iba a morir calcinado, pero en su caso, sobrevivió. ¡A no mames! ¡Ayúdenme! ¡Wei! ¡Me muero! ¡Ayúdenme! ¡Wei! ¡Ayúdenme! ¡Sic! El siniestro es tan fuerte que los pobladores ubicados alrededor de este ducto perforado gritaron y huyeron de la zona como les fuera posible con tal de no ser víctimas de las incesantes llamas. Mx, Januari 19, 2019 De acuerdo con la silla rota, las autoridades del gobierno federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador detallaron que tres meses previos al trágico accidente de anoche, Pemex había encontrado un total de diez tomas clandestinas en el municipio de Tlahuelilpan, lugar en el que ocurrió este incidente. Por su parte, la Fiscalía General de la República, FGR, señaló esta mañana que se abrió una carpeta de investigación por el delito de robo del combustible y que desde anoche se están llevando a cabo los peritajes correspondientes para conocer las causas del siniestro, así como los responsables de esta explosión que ha cobrado más de 60 vidas. Pemex informó que la explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo se debió a la manipulación de una toma clandestina para robo de combustible en el ducto Tuxpantula. El accidente no afecta el suministro de gasolinas en la ciudad de México pic.twitter.com barra borbre bmafl, 5 radio, arroba Javier López Díaz, Januari 19, 2019 con información de Excelsior, la silla rota y retrovisor fotos de Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.